...de los alimentos económicos. Continúan las remarcaciones de los precios de los alimentos. ¿Qué va a pasar con la economía? Atención. Está Roby, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Hola Guille, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Guille, Roby, vamos por parte. Cinco de la tarde hay anuncio, Guillermo. Te tengo que preguntar la expectativa. ¿Qué es lo que va a anunciar Caputo? La verdad que es una situación muy paradojal. Los anuncios económicos que puede hacer el presidente en su condición de anarcocapitalista los hizo el domingo. Entre otras cosas dijo, aparte de la forma revolucionaria, de no estar en la asamblea legislativa, sino frente al pueblo, dijo, voy a gastar lo que recaudo, si recaudo menos, gasto menos, y ahí se termina. Todo lo demás que va a decir el ministro de Economía es contra natura de lo que piensa Milley, que es un anarquista. Con lo cual, vos le estás pidiendo, o le están pidiendo, que fije el precio del dólar, la tasa de interés, que se ocupe de los precios. Y de repente, Milley, ayer a la tarde, y nadie sabe si fue él, cerró las exportaciones. No lo puede hacer Milley, porque es anarquista. ¿Cómo cerró las exportaciones? Hoy la Argentina no está exportando... Bueno, cerró las exportaciones agrícolas, ni siquiera las agrícolas ganaderas. Las de cereales y oleaginosas, que son las más importantes, y las que están ahora. ¿Pero por qué las cerró? Y porque obviamente está esperando o una devaluación, y a su vez, porque si se le va mucho trigo, no va a quedar trigo en el mercado. ¿Qué es lo que nos pesaba a nosotros? Pero no es lo que él piensa. Él está actuando contra su pensamiento. Un anarquista, eso lo podía hacer. Bueno, pero me parece que también está... En el medio hay un país y hay cuestiones que hay que atender. Ah, pero entonces ahí hay un problema muy serio. Sí. ¿Él aumentó el precio en YPF? ¿O quién lo aumentó el viernes pasado? Ya es la primera. La segunda es cerrar las exportaciones. La tercera es Mondino hoy diciendo, mire, si devaluamos y no ponemos retenciones, toda la devaluación va a ir al precio de las comidas. O sea que todo lo que explicó mi ley el miércoles está mal, el domingo está mal. Bueno, para, 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 vamos por partes. Vamos por partes. Hay una explosión... ¿Quién está gobernando? No, no, mi ley. ¿Y cómo? Contrario a lo que él piensa. Yo te pregunté porque ahora a las 5 de la tarde entiendo que vamos a tener lo que va a ser el... las medidas o... entiendo que son 8 medidas. Va a haber un mensaje grabado de Caputo. Ya está grabado. Ya está grabado, lo grabaron alrededor de las 3 de la tarde. ¿Aprobada por mi ley? Bueno, es el ministro de Economía de Mila y sí, es verdad. No sea golpista, Moreno. Bueno, es verdad. Todas contrarias a su pensamiento. No, y además el nuevo presidente del Banco Central, que salió a decir que de ninguna manera mientras que él esté se va a cerrar el Banco Central. Si tengo que darle la derecha a Guillermo Moreno, que va contrario a lo que anunciaba Mila. Porque no sabemos quién, por ejemplo, no sabemos quién dio la autorización para aumentar la nafta en YPF. El hombre que más se echó de YPF, que era el gerente financiero, termina en el directorio del Central. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, o sea, más a lo hecha y ahora aparece de vuelta. Y a su vez, cierra las exportaciones y una ministra, muy importante, dice que si devaluas y no subís las retenciones, vas a tener traslado al precio de la comida. Y hay un dato más, hay un dato más que va en referencia al invitado también. Adornis hoy dio a entender que todas las medidas que se van a tomar, entre las medidas que se van a tomar está el de aumentar la asistencia social para lo que se viene, que también es bastante llamativo. Para los caídos del sistema. Expansión de partidas presupuestarias para aquellas personas que lo necesiten. O sea, ¿ya echaron mucha gente? No, en principio digo, no tengo ningún compromiso ni personal ni político con Moreno. Me tocó compartir el piso. Digo que en este momento de la Argentina hay muchos que están poniendo en valor cuando él pasó por la cuestión. Por lo menos recuerdan que no aumentaban los precios como están aumentando ahora. Quiero decir que nadie se hace cargo y mientras el gobierno que se iba no se terminaba de ir y el que fue elegido no llegaba, a nosotros nos aplicaron una devaluación de hecho fenomenal que terminó de destruir los ingresos de las trabajadoras, los trabajadores estatales, las jubiladas y los jubilados. Y ahora a las 5 de la tarde planifican una nueva devaluación. Primero nosotros decimos, Bueno, va a ser el primer contacto de Caputo. Venedicto del pueblo, no se cuestiona. Hay un estudio incluso que de cada 48 de 100 empleados públicos lo votaron. Yo tengo una apreciación. Bueno, la mitad. Yo tengo una apreciación que hay una importante cantidad de votantes de mi ley que no lo votaron por lo que él decía que iba a hacer, sino que lo votaron por las respuestas que le exigieron al gobierno, que terminó el 10 de diciembre y que durante 4 años no le dio. Ahora, yo soy un representante sindical que me votan las trabajadoras y los trabajadores. A mí me corresponde, más allá del resultado electoral, no explicarlo, que lo expliquen los derrotados. Yo tengo que seguir hablando de los problemas que enfrentan los trabajadores y los trabajadores todos los días. Mácame, mácame, porque me estás llamando Ledesma. Estamos en un supermercado. ¿En dónde? ¿En dónde estás Ledesma? ¿En qué provincia? Vos sos un tipo itinerante. Vamos a ver un poco los precios. Y esto que te estamos diciendo, no hay precios, chicos. Es verdad lo que decía de Moreno. Cuando Moreno era secretario de Comercio. No hay precios y no hay oferta en muchos productos o en muchos bienes. Hay gondolas vacías. Claro. Bueno, las peores se aburieron Moreno. Pero igual yo sigo teniendo expectativa y esperanza. Está Ledesma, que parece que está en 1980, Ledesma. ¿Qué hace Ledesma? ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo anda Ledesma, querido? ¿Cómo le va, Diego? Bien, bien. Un gusto de saludarlo. Decime. Bueno, comentarle que nos encontramos aquí. ¿Cómo está? ¿De salud? ¿Bien, Ledesma? ¿Estás mejor? Mejor. Mejor y gracias a Dios. Gracias a Dios. Saliendo adelante. Y gracias por estar siempre presente, Diego, y también al equipo que lo acompaña. Muy bien. Te queremos, Ale. Agradecido. Gracias. Gracias. Bien. ¿Dónde estás? Y aquí también, en el mismo aspecto. ¿En qué provincia estás? Estamos en Resistencia, en la capital de la provincia de Chaco. Ah, estamos en Chaco. A ver los precios en Chaco, dale. Bien. Sí, sí, sí. Nos encontramos acá con Hugo, es un importante comerciante. ¿Qué dice Hugo? De la ciudad. Y bueno, Hugo tiene mucho para comentar, sobre todo respecto de estas últimas semanas, de estos últimos días. A ver, Hugo. No se escucha, Hugo, chicos. No se escucha. ¿No? Bueno. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Escapiamos. A ver. Un momentito. A ver, para ver si podemos escuchar a Hugo. ¿Ahí me escuchás, Hugo? ¿Ahí me escuchás, Hugo? Huguito. No es Hugo Flores este. No. Huguito. No es mercantante tampoco que tiene. Hugo. 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 Acá. Exacto. Ahí, un momento. Un momento. Ahí nos dejamos en contacto. Ahí está. Fíjate. A ver las gondolas, es importante. Ahí me escuchás, Hugo. Exacto. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí. No, no se escucha, chicos, no se escucha, no se escucha. ¿No? No se escucha. A ver, a ver, a ver. A ver, no se escucha, no se escucha, pará. A ver. Bueno. Nico, ¿cómo estás, hijo? ¿Bien? Hola, ¿cómo andas? Cerrame la cucaracha, Lina, porque si no, no puedo hacer el programa. Cerrame, porque tengo un ruido. Gracias. Lina, las cucarachas, por favor, le pido, chicos. Alguien me está... Bueno, listo. Decime, Nico. Acá no son optimistas por este lado. Bueno, ya la... No nos pongamos tan nerviosos, diría yo. No nos pongamos tan nerviosos y pegamos tantas explicaciones y todavía cuánto pasó. Horas de este gobierno. Esperamos a ver que den las declaraciones que son las más importantes, que son las que van a dar esta tarde, que de hecho es una hora. Este es el peor momento para hablar sobre lo que están haciendo, porque todavía no tenemos lineamientos. Igual no nos podemos sorprender tanto, porque Milley, en el primer discurso, nos avisó todo lo que está pasando, que la mayoría, digo, es consecuencia de lo que sucedió hasta ahora, todo lo que va a pasar en el corto plazo. La gran pregunta es si todos esos ajustes de todos los quilombos que hay y que dejaron la macroeconomía van a generar la confianza para que podamos salir adelante. Esa es la pregunta vos. Esa es la pregunta. ¿Por qué hay que pasarla tan, pero tan mal cuando...? O sea, porque no se puede de alguna manera, porque va a haber una hiperinflación. Si tuviese Javier Milley acá, te dirían hay plata. Tal vez eso es lo que tenemos que evitar. Hay un Titanic que está yendo al iceberg. Ese iceberg es la hiperinflación y el caos social. Eso es la tarea del nuevo gobierno. Imagínense todo lo que tienen que hacer para evitar eso, ¿no? Ahora, pero era el único camino, porque yo siento que vamos hacia una terrible devaluación, demarcación. Entiendo que ha sido pésimo el gobierno anterior en materia económica. Ahora, pero ¿no hay otra posibilidad, Moreno? Claro que hay otra posibilidad, pero tenés que ser peronista y no se lo podés pedir a una narcocapitalista. Ahora, el problema de los anuncios que dice el colega, entiendo que es especialista en economía... Economista y asesor financiero. Muy bien, que es colega, es que las medidas que va a tomar Caputo no son las de Milley, porque no son narcocapitalistas. Pero ¿por qué está tan seguro? ¿Qué medida va a tomar Caputo? Y no hay ninguna duda que todos le están esperando que diga el valor del dólar, que diga la tasa de interés, que haga la política monetaria. Por lo tanto, eso, lo que uno demandaría de Milley, su idea, no un plan. Un anarquista no puede tener un plan. Un anarquista no puede dar ninguna orden. Bien, Milley dijo el discurso que tenía que decir el domingo. Esto es lo que voy a hacer, el resto a mí no me lo pregunten porque lo hacen los individuos libres. El problema es que lo que dijo Mondino hoy a la mañana... ¿Qué dijo Mondino hoy a la mañana? Ah, hoy dijo, miren muchachos, acá lo que pasó es que devaluaron y la devaluación fue a precios. Y ahora van a volver a devaluar. Y si no subimos las retenciones, todo va a ir a precios. Eso no tiene nada que ver con lo que dice Milley. Cuando decimos vamos a volver a devaluar, se especula... Lo dijo Mondino hoy. Por eso, no, no, cuando dijo Mondino. Se especula el crecimiento del dólar oficial. Va a subir el dólar importador y va a subir el dólar exportador. Va a subir el dólar oficial. Eso, por supuesto, todavía estamos en 800 tipos de cambios diferentes y nominaciones diferentes. Bueno, ese sería el fin del cepo y no va a ser de un día para el otro. Entonces vamos a seguir con un dólar blue. Y la pregunta es, ¿qué tipo de cambio tienen en cuenta, por ejemplo, los supermercadistas que ponen un precio u otro? Porque en un momento era el dólar blue. Ahora, cuando haya una devaluación moreno, del oficial entiendo que van a decir que es el dólar oficial. Ahora, Mondino dijo, la devaluación sin retenciones va a ir a precio. No puede pasar. Con lo cual, el campo salió a decir, está bien, nos aguantamos que no nos saquen las retenciones. Ahora que las aumente, no nos vamos a aguantar. Esas son declaraciones de hoy a la mañana. Pero a su vez, y yo le pregunto al caballero, ¿Milley decidió el aumento del combustible de YPF siendo anarquista? ¿Milley va a definir el valor del dólar? Todo lo que va a hacer Caputo ahora y que le están pidiendo. Bueno, pero tenés que tener alguna regulación para empezar, Guille. No, pero ya ves qué pasa. Está haciendo, no le está dando ni un minuto a Milley. No, pero es que no es Milley. Milley habló el domingo y ya dijo lo que iba a hacer. Ahora hay un gobierno que le está enmendando la plan a Milley. Cuidado con esto, eh. Si le creemos a Milley, si le creemos, porque me hizo referencia, le respondo al colega. Si le creemos a Milley, en esa parte estoy de acuerdo. Los precios, el dólar, lo debería determinar a mediano, largo plazo los agentes de la economía como mejor decidan y como funciona la mayoría de los países que progresan desarrollados y libres. El tema es que nos estamos olvidando, e invito al colega, le devuelvo la gentileza, a hacer un diagnóstico de por qué llegamos acá, los desequilibrios que hay y si es posible arreglarlo en media hora. Dame un punto acá, ahí voy, Roby, eh. Yo no sé, ¿a dónde está Anita? A ver, pará, déjame hacer una pregunta. Somos anarquistas de mediano y largo plazo y somos pragmáticos de corto, eso querés decir. Yo soy, si me preguntás a mí, yo soy un laburante, eh. No, no, Milley, todavía estamos hablando de Milley. Ah, Milley. De mediano y largo plazo anarquista. No, no sé qué significa todo eso, liberal, liberal, libertario. Errar, errar, errar. Ahora, se sabe, porque habrían hablado de un paquete de ocho medidas. Sí, en un principio iban a hacer ocho y se iban a comunicar el lunes. Estamos a martes y se van a dar a las cinco de la tarde un mensaje grabado. Y es lógico porque detrás hay un país, hay mucha expectativa, hay mucha... La esperanza del domingo hoy ya se está empezando a tornar una tensa calma. Estamos todos expectantes, algo tiene que pasar. No, 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 no. ¿Cómo? Tienen que aprobarlas. No se te escucha, Fede. Claro, hay operaciones revisadas, dice Fede. Eso significa que el nuevo auditorio las tiene que corroborar, las tiene que aceptar. Ya tenemos nuevo directorio, ya se aprobó Bousili como director del Banco Central. Ese es el primer paso. Y todo su equipo de trabajo también, que hoy fue parte de la segunda parte de la reunión. Yo lo que me pregunto es, más allá de si es mi ley o es Caputo, que para mí a mi ley lo puso Caputo, así que Caputo es mi ley, por más que a vos no te guste, por más que a vos no te guste, Guille, Caputo es mi ley, porque vos estás enojado, o sea, yo sé lo que pensás de Caputo porque lo hablamos. Pero, ¿quién nombra a Caputo? Aparte de pensar que es un inútil, esto no tiene nada que ver. ¿Pero quién decís que es un inútil? Caputo. Pero bueno, pero eso a título personal. No, pero si lo echó a la garra. Si el Fondo Monetario lo echó, imagínate que es un inútil, para que el Fondo Monetario... ¿Vos cuántos funcionarios conocés en tu vida que has echado el fondo? No sé, yo el único amigo mío, funcionario que estuve en la vida, sos vos. Bueno, yo te lo digo, no echó a nadie, solo puede echar a un inútil. Pero ¿cómo podemos...? Pero no es mucho para decir ya que es un inútil. No es muy reciente. Pero ya estuvo. Está bien, pero si vuelve a estar es porque algo bueno habrá hecho. Nada, si lo echó el fondo. Pero pará, pará, pará. ¿Qué hizo la gestión anterior, Caputo? Nada se negó a 100 años, trajo plata. Pero no me construye su relato. Pero no le dicen el Messi de la finanza. No, yo se lo decía a Macri, que sabés que no le gusta jugar mucho. Bueno, pero Macri dijo que se terminó la era Maradona. Entonces yo a Macri no le puedo creer nada. Pero eso fue lo que dijo. Lo que está claro es que Caputo quiere un shock brutal en la economía. ¿Pero qué es un shock brutal? Que haya un cambio, todo lo contrario a gradualismo, todo lo contrario a lo que ya veníamos probando. Sin cerrar los precios. Sin cerrar los precios. Y liberarlos. Liberar el cepo, eliminar impuestos, liberar el dólar, etcétera. Son medidas en teoría de enero a abril. Y es tomando el modelo que quizás el señor Borén o lo que nos acompaña, que está directamente relacionado a lo que pasó con el macrismo en los primeros meses. Que no quisieron hacer shock y que quisieron hacer gradualismo. Pero eso no es mi ley. Mi ley vino porque Macri fue un fracaso y porque este gobierno fue un asco. Pero mi ley no es Macri y mi ley no es Alberto Fernández y Cristina. Para que quieras hablar. Para que quieras hablar. Para que quieras hablar. Para que quieras hablar. Si voy a hacer lo mismo que Macri, no es anarcocapitalista. ¿Vos sos anarcocapitalista, Nico? Ya lo dije, soy un laburante. Yo laburo todos los días, vengo acá, me tomo un rato y aporto al programa, pero soy laburante. Pero no soy un laburante. No, yo también. No, no, no. No, no me interesa a mí la política ni cómo se defino presidente. Me interesa que hagan las políticas económicas necesarias para arreglar el quilombo que hay. Roby, te escucho. No, yo creo, bien, bien. Escuchando, además creo que primero nos decían, todavía no asumió, no van a esperar que asuma. Ahora que asumió, nos siguen diciendo que tenemos que seguir esperando. A mí me parece que se utilizan términos como sincerar precios, términos como que hay que, bueno, esperar. La energía viene, las tarifas vienen retrasadas. Que nos quieren convencer que entremos con alegría al matadero. Nos quieren convencer que con alegría el 80% de los jubilados que hoy está bajo la línea de la indigencia diga con alegría que esperemos otra devaluación. No seas sarcástico, estás siendo sarcástico. No, no estoy siendo sarcástico. Estoy expresando la realidad. A nosotros nos dijeron el domingo el presidente que asumió que iba a aplicar un job de ajuste en el estado de por lo menos 5 puntos del PDI. Sí, ese graf que se está poniendo recorta la política, les aviso, no quiero desilusionar, no quiero desilusionar a nadie. Pero los que gritaban, ¿la casta tiene miedo? La casta está más tranquila que nunca en este país, porque se dio cuenta hace rato que la motosierra no era para ellos. Primero, para un poquitito, aclaremos, acá somos todos laburantes, no es que el caballero solo es el laburante, somos todos laburantes. Quiero creer que sí, ojalá que sí. No, 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 yo cada uno tiene su declaración y yo la puedo mostrar. Bueno, la política debería entender alguna vez que está al servicio de la gente. No, no, por eso estamos de acuerdo, yo tengo mi mayoridad de ferretería, yo laburo todo el día. Excelente, te felicito. Primero, en eso, en eso somos todos iguales. Si necesitaba un asesor financiero, me podés consultar. Bueno, no, que voy a precisar, me dejaste. Yo compro clavos y vendo clavos, vos no tenés eso, no te preocupes. Pero bueno, pero me imagino que ganás plata, laburás para ganar plata. Pero sí, pero invierto mi negocio, no preciso hacer negocio financiero, si no lo tengo a mi hijo, pero despreocupate. Ese no es el tema. Primero, somos todos laburantes. Segundo, si vas a liberar el dólar, que es lo que él dijo, yo solo repito lo que él dijo, que los precios se acomoden a la realidad. Entonces, hoy el ministro de Economía no va a decir el valor del dólar. Hoy no. Si no dice el valor del dólar, entonces es lo que piensa Millet. No puede decir un precio. Ahora, no es lo que están esperando. Están todos diciendo, va a ser 800, 700. Entonces, si no va a fijar un precio, que es lo que creo que debería ser en consonancia con el pensamiento de Millet, no tiene que decir ningún precio. Si no dice ningún precio, no hay anuncios. Entonces, los anuncios ya lo hizo Millet, el domingo. Moreno, te puedo bajar a tierra, porque vos sos muy... Está bien, estoy a tierra. Pero no puedo bajar a la tierra de la gente, porque yo, tal vez lo que pienso, mi tía de la Graciela va al supermercado del barrio con 600 pesos que vio el sábado la harina. Yo le sé... Dos fetas de pan dulce. No, señor, la harina está a 1.800. Claro. ¿Cómo 1.800 se va a hacer tan 600? Entonces salió Mondino. Explícamela. Explícamela esa. ¿Qué dijo Mondino? Devaluaron, subieron el combustible, se fue todo a precios. Y si ahora volvemos a devaluar sin subir las retenciones, va a volver. Caputo ya está grabando el mensaje. Atención, 15 y 10, me acaban de informar. Ahora, Anita, ya está Caputo grabando el mensaje. No es tirado en una plaza en Río, es en el Ministerio de Economía, ¿no? ¿Dónde es? Es una foto vieja, cuando estaba tomando sol. Igual no estaba en el mejor momento tomando sol. Pero bueno, hay que decir que ya está grabando el mensaje entonces. A las 5 de la tarde lo vamos a conocer. Es decir, que no va a haber conferencia de prensa. Va a dar un mensaje con las medidas económicas que se vienen. Caputo, que hoy entonces, una persona de su confianza, un socio de él, está a cargo del Banco Central, después de dos días de virtual feriado cambiario. Feriado cambiario, claro. Podríamos decir, ¿no es cierto? Para poder tener un cierto control. Ahora vos ya ves que la sociedad está parada hoy, ¿no? Está parado todo. Ah, bueno, bueno, ya van dos días menos de trabajo. Pero pará, pará, pará. A mí lo que me impacta es, yo me manejo en mi economía así. Yo compro por día. No me estoqueo, ni hago compras de 100 lucas en el supermercado. Yo voy al chino, al negocio de proximidad. Y bueno, pero es mi manera de... No es la mejor decisión en este contexto. Está bien, está bien, está bien. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no voy a especular, a comprar de más. Porque la verdad, el tipo que se lleva 10 cafés y no le deja café al resto, y lo podés pagar, me parece que estás actuando... O sea, estás actuando... Pero viva la libertad. Está bien, pero yo no te digo, yo no lo hago. Igual hay una realidad. Yo no lo hago. ¿Vos haces eso, Moreno? No, en mi casa, la verdad, las hacen dos veces por mes a través de online, viene el supermercado, lo baja, y después los negocios de proximidad, todo lo de todos los días. Lo de todos los días. Yo lo de todos los días lo compro... Yo sé que no es lo ideal, pero ¿qué me está pasando? Me doy cuenta, porque yo nunca me fijo... Pero cambian los precios... Por ejemplo, compré una gaseosa ayer al mediodía. Fui a comprar ayer a la noche, valía 400 pesos más. Pero si yo la pagué 1.500, bueno, subió. Pero eso es mi ley. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cuánto voy a terminar pagando una gaseosa al litro y medio? ¿Pero cómo no puede ser? Si esa anarquista no pica nada, no da ninguna hora. No, bueno, pero no, esto no puede... Esto tiene que tener algún techo. Ah, bueno, pero ¿cuál es el techo? ¿Qué se te quería decir? ¿Cuál es el techo? El techo es dejar de regularle billete en la cara a la gente. No, el techo es la demanda, porque vos podés poner un tomate a un millón de pesos, pero nadie va a ir a comprar el tomate a un millón de pesos, y los empresarios no quieren perder plata. No se van a quedar con los tomates agrupados para que se echen a perder. Y no se van a querer venderlos. Si hay una lluvia de pesos, si hay una lluvia de pesos, la gente va a pagar cualquier cosa. Dijo, ¿qué dijo el domingo? Usted, empresario, vamos a salir de esta crisis todos los días vendiendo menos. Entonces me empezaron a llamar, me dicen, pero el presidente dice que tengo que vender menos. Y es raro, es un presidente anarquista. En vez de decirte, vamos a vender más afuera, menos adentro. Vamos a vender más adentro y más afuera. Dijo, vamos a vender menos. Bueno, escúchame, acá son todos brillantes, pero nadie me explica, porque insisto... ¿Cómo no te lo estoy explicando? No, para, para, no seas ansioso. ¿Qué ansioso? No seas ansioso. Pará, Guille, escuchá, escuchá esto. Yo entiendo que tenemos que... Ya nos pidieron sacrificios. Yo me acuerdo que cuando gana Mauricio Macri nos pide, hagamos un sacrificio enorme, no prendas el aire, ponete la sojota y abanicate. Y vos decís, bueno, tal vez no hay problema. A mí me parece terriblemente injusto. Pero digo, me pregunto, ¿por qué? Y esto, Nico, si me lo podés explicar. ¿Por qué tenemos... O sea, ¿por qué la gente que la viene pasando para el orto es la que tiene que hacer más esfuerzo, no se la puede ayudar de otra manera? Te pregunto del desconocimiento, Nico, porque si vos le triplicás los precios, ¿de dónde sale la plata? Bueno, pero vuelvo a decir, vuelvo a decir, la devaluación, el salto del dólar, la inflación que hay hoy, ¿por qué está sucediendo? Ahora nos acordamos, ahora nos dimos cuenta, les digo lo que va a suceder, lamentablemente la mayoría de los sectores económicos, no todos, el laburante, el jubilado, se va a tener que ajustar, porque ya nos la fumamos estos años. Entonces se acabó, se acabó, no te queda otra. Pero no está bueno eso. O bueno, ojalá no pase, ojalá me equivoque, aunque ya nos dijeron que va a pasar, y ojalá dure poco. Ya la discusión ni siquiera está si va a pasar o no, si va a durar 6 meses, 12 meses o 2 años. Pero 2 años la Argentina tiene... Dejaron todo quebrado, el Banco Central, quebrado, no hay un dólar, no hay un dólar en la economía, no hay recursos, ¿cómo recomponemos esos recursos? Pero la gente votó a mi ley, porque el plan económico peronista decía, señores de la sociedad rural, ley de arrendamiento y retenciones. Y ahí aparecían 8 mil millones de dólares. Ahora, tiene que ser peronista para decirle a la rural, ponga la plata. Y aparte, teniendo en cuenta que en abril van a ingresar las divisas de la cosecha gruesa, vamos a tener supuestamente un superávit comercial, porque ya vamos a dejar atrás también lo que fueron los meses de sequía grave, van a ingresar dólares. El problema va a ser esta transición hasta que ingresen los capitales a la Argentina. Por eso las medidas son hasta abril. No sé si es por la expectativa del discurso de Caputo, el dólar blue subió 30 pesos en los últimos 15 minutos. Y claro, por supuesto. Si es un hecho que vamos a devaluar el dólar oficial. El dólar blue, me parece que es el precio más alto, sacando los 1.200 del día previo a la primera vuelta, que me parece que ahí fue alguna treta de alguien que lo subió en una página. Pero atención, 1.025 de blue. Yo, la verdad, quiero ser optimista, pero no sé de economía y no puedo entender cómo la gente, porque lo acaba de decir Nico y está bien y lo dice por la pesada herencia, porque el gobierno anterior fue un desastre, porque emitieron un montón de billetes. Ahora, ya la gente la venía pasando por el orto. La solución es que esa misma gente, porque pará, pará, Patricia Burri, Mauricio Macri, Cristina Fernández, Pichetto, y te puedo nombrar a todas las políticas de los últimos 40 años, este ajuste no le importa, no lo siente un nada. Y eso es verdad también, y eso es verdad, no lo siente nada ningún político argentino, ningún político argentino va a dejar de comer carne, va a dejar de tomar mate, va a dejar de viajar en sus autos, su último modelo, y lo que tiene en helicóptero, en helicóptero. Ahora, la gente tiene que padecer, entonces, ¿cómo puede ser? Alguien que me explique por qué. No hay plata, porque no hay plata. Yo no soy economista, no soy economista, pero cuando Milley dice en su mensaje, que anuncia por primera vez un presidente una hiperinflación, lo que significa eso es una autorización expresa a todo el mundo para que remarque sin ningún tipo de control. Pues es que ahí Milley invita a que pase esto. Por supuesto, y lo que se dice, se está diciendo acá, que ahora supuestamente la tendríamos que pasar mal, porque venimos de pasar la miel, yo les aviso, que el 60% de las asalariadas y los asalariados formales pobres en la Argentina estuvieron por debajo de la línea de la pobreza durante los últimos ocho años. Los trabajadores y los jubilados ya se ajustaron más, no soportan más una pica más de ajuste. Por eso digo, a mí, chicos, y Nico, a mí me cuesta entenderlo. Voy a tratar de darte una explicación bajada a tierra. Dale, por favor. La economía, un Estado eficiente, ¿para qué está? Para suavizar los ciclos de la economía. Entonces, la economía tiene ciclos de deuda, de emisión monetaria, de dinero, de confianza, de demanda, etc. Un Estado eficiente, ¿qué debería hacer? Suavizar esos ciclos. ¿Qué significa lo que acabo de decir para Doña Rosa? Que cuando hay mucha guita, el Estado tiene que acumular recursos. Cuando hay poca guita, el Estado lo tiene que poner para suavizar eso y para que no se muera de hambre el indigente que la está pasando mal y que está buscando laburo. ¿Qué hicimos en Argentina durante las últimas décadas? ¿Quieren adivinar? Hicimos lo opuesto. Cuando había guita, nos la fumamos. Cuando hay poca como ahora, lamentablemente, ¿qué va a pasar? El ajuste, que es al revés de lo que, para lo cual debería ser el Estado. Pero bueno, no nos queda otra. No, y reitero, tendríamos que haber dado cuenta 20 años antes que nos patinamos la guita cuando vives. Yo te entiendo y no es por nosotros, esto está perfecta la explicación. Ahora, yo no sé si, yo, está bien que la gente... No, no, está perfecta la explicación. No, no, pará, 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 ya sé. Pero quiero decir esto y ya te dejo que te explayes. Entonces, yo, a mí me cuesta decirle, porque no soy político, por eso no soy político, decirle, incluso a los que te votaron y que el domingo, pensando que el ajuste es contra la política y contra los planes, decían, viva, no hay plata, viva, no hay plata, viva. Y vos decís, pues está festejando. Vamos al ajuste, mortal, vamos al ajuste. Digo, yo no sé si al tipo que no tiene para morfargo y que votó a mi ley es consciente que va a tener menos, porque está bien, por lo que heredaron y está perfecto, ha sido un desastre. Ahora, si mi ley, ojalá ese economista no endereza esto, en dos años va a haber mucho más pobre. De eso no tengas ninguna duda, empezó muy mal. Mi ley... Todavía no empezó. Amigo, a ver, escúchame, no estamos para contar lo que va a pasar hoy. Ustedes están para contar lo que pasa hoy, que son los periodistas. Nosotros no estamos para contar lo que va a pasar. El colega ya está contando lo que va a pasar. Lo que pasa hoy están los canales de televisión. Entonces, nosotros estamos hablando de lo que va a pasar. Mi ley hizo tres discursos de puño y letra. El día que ganó las PASO, el día que ganó el Balotage y el domingo que asumió. El pensamiento profundo de mi ley está muy claro. Primero, agarrar los discursos escritos por él, está muy claro. En el primero dijo, la justicia social es injusta. Y lo explicó. En el segundo dijo, en el segundo, dijo, voy a defender la propiedad privada con mi vida. Y todos los que atentan con la propiedad privada, les puso un epíteto. En el tercero, dijo, citó a su profesor, Jesús de Soto, que es el que hizo la ponencia, Dios es anarcocapitalista. Y dijo, esta es mi vida. Venegan Leach, de Soto y la generación del 37, ni siquiera la del 80. Dijo, esta es mi estructura. Yo soy esto. Nadie me va a cambiar, no me voy a rendir. Con lo cual, es lo máximo que puede decir un anarcocapitalista. No puede decir más nada que lo que dijo el domingo. Él lo escribió. Con lo cual, todo lo que va a decir Caputo ahora, es contrario a lo que piensa. Ni ley. Incluso, cerrar las exportaciones que lo hicieron ayer. Subir los precios de YPF que los hicieron el viernes. Fijar un valor del dólar que es lo que te están pidiendo. Poner tasa de interés. Todo eso es Macri, pero no es mi ley. Con lo cual, el problema entonces es, ¿quién está gobernando? ¿Quién está la pregunta? Sin mi ley. Pero mientras vos me estás hablando de política. Yo te entiendo. No estoy diciendo a vos el problema que va a haber. Si los anuncios de hoy no están validados, conceptualmente, por mi ley, va a pasar lo que está pasando ahora. ¿Me podés poner el meme de Guille con los precios en la era? Guillermo Moreno, el mejor secretario. Te gustó ese meme. Está buenísimo. Me encantó. A Moreno también le gustó. Algunos me putean por Instagram porque hacemos un programa juntos. Y yo, por eso digo, por favor. Señor, ojalá sirviera al país como sirvió este señor. Te puede gustar o no. Pero nadie puede negar que cuando Moreno era secretario de Comercio, los precios no subían descaradamente. Porque vos te peleabas o no. Pero aparte la economía tenía superávit fiscal, tenía superávit externo. Y obviamente, de alguna manera, el Estado, a través de la Secretaría de Comercio, ordenaba la cancha. Entonces vos tenías precios que estaban ajustados en concordancia con el salario de los trabajadores estatales y privados. Vos tenías que hacer un asado para 10 y no sacabas un préstamo. Porque ahí estaba el asado, ahí está. Bien. Hasta el momento... No te endeudabas con tarjeta para comer. Eso es algo que pasó en el gobierno anterior. Eso empezó con Macri. Empezó con Macri y siguió con Alberto. Sí, claro. Ahora insisto. Vos tenedulabas para comprar una moto. Yo entiendo que mi ley no es Macri, que el gobierno... Ahora, mientras tanto la gente tiene que morfar. Entonces, el paquete de yerba de lit, de kilo, está cuatro lucas. Tiene que morfar. Tiene que morfar con un presidente que, a diferencia de Macri y de Alberto, es un hombre que tiene espíritu, es una buena persona. Yo no lo digo que no. No, yo te estoy diciendo que sí. Me parece que sí. Que llora. Que cuando la jura la hermana, llora. Que cuando entra a la catedral, llora. Si vos decís que no es que no tiene corazón como Macri. Pero claro que no tiene. Y por eso te estoy diciendo que siempre te dije que es una buena persona. Vos decís que Macri no tiene corazón, yo no sé. El problema de mi ley, no es que no es buena persona. ¿Quién dijo que es una mala persona? Es que piensa mal. Mirá, esta es la foto. Qué buenísimo. La cara de Moreno está muchísimo con sus precios. Acá, 9,49 el kilo de asado, que eran menos de 10 mangos. Hoy, ¿sabés cuánto va a estar...? Igual había una charla constante. ¿Sabés cuánto está el kilo vacío? Había una charla constante mano a mano con el dueño del comercio. Bueno, no, después ya... Eran precios que se podían pagar. ¿Sabés cuánto está el kilo de la tapa de vacío hoy? 9 lucas. Sí, sí, entre 6 y 10 lucas promedio de corte. Y hay que saberla hacer si no te sale dura. Pero entre 6 y 10 lucas, entonces, ¿cuánto...? Ojalá que sean 6 meses, porque... ¿Te digo algo? Sí. ¿Te digo algo para armar un poco de lío? ¿Un poco más? Estamos más baratos. Estamos más baratos. ¿Más baratos que qué? ¿Sabés por qué? Porque estamos absolutamente licuados. En dólares estamos muy baratos. Ese es uno de los problemas de Argentina, que no es productivo. Está bien, pero el problema son los salarios. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero se entiende lo que digo, ¿no? No, no se entiende. 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 Está mal lo que dice. Pero tu análisis puede ser muy bendísimo. Está mal lo que dice, está mal. ¿Pero por qué está mal? ¿Ese puede estar dando su opinión? Pero está mal... Bueno, pero no está bien. Su opinión es valorable. Está bien, porque puede ser que estás equivocado. Estoy esperando el argumento. Estoy esperando el argumento. No, está bien técnicamente. No estamos baratos. Pero no te estás esperando el argumento. No, porque los precios son relativos. ¿Resbarato y respecto a qué? ¿A Taiwán con respecto a China o con respecto a Bangladesh? Con respecto a Bangladesh está bocadísimo. Estoy de acuerdo, ¿está bien? Hay un poder adquisitivo que se destruyó. Y hay un PBI que se destruyó. Y Argentina no es productivo. Empecemos a entender que ese es uno de los problemas que tenemos. Que no premiamos al sector productivo y solamente lo exprimimos con una naranja. Por eso, cada vez todos ganamos menos. Pero eso no es mi ley, amigo. Mi ley no te habla de la industria. Te dice que quiebre. Por eso, yo lo que no entiendo, yo con él no tengo diferencia. Lo que no sé si viene a atacar a mi ley o a defender a mi ley. ¿Quién? El compañero, no sé qué hace. Porque no habla de mi ley. Insisto, yo no vengo a defender a ningún político y me gustaría que todos los políticos de cualquier color entiendan que están al servicio de la población. Está perfecto. Que están al servicio de la población y que hagan autocrítica. A ver si alguna vez un político viene acá a decir, che, me equivoqué en esto, en esto, en esto y por eso estamos así. Porque gran parte de la culpa es de ellos, es de ustedes, no de la gente. Amigo, el único político que estamos hablando acá es mi ley. Yo me levanté a las seis y media. No, yo estoy hablando de todos los políticos. Vos estás hablando de mi ley. Vos porque capaz estás asociado. Si estamos hablando de mi ley, no estamos hablando de la política. Vos estás hablando de mi ley porque lo tenés fijo acá. Nosotros estamos hablando de la situación del país y de la gente que no llega a fin de mes. No, estamos hablando por las decisiones de mi ley. ¿De quién va a ser esto? ¿Del gran bonete? No, bienvenido a la realidad. Pará, pará, pará. Pero ¿cómo? Yo vivo la realidad. Pará, Guille, pará, pará, Nico, pará. Vos te dedicas a vender. Lo importante. Yo no vendo clavos. ¿Qué vendemos? A ver, ¿en qué realidad tenemos? Te acabo de decir, soy economista. Vos que vendés clavos, ¿te gustaría que alguien te diga el precio que lo vendés o lo vendés al precio que vos querés? Decime de qué te ganás la plata. Te lo acabo de decir, soy asesor financiero, podés encontrarme... Igual que Caputo. No, no, para, 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 para. No me dejas hablar, para, 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 para. Pará, Pará, Guille, Pará, Guille, Pará, porque yo quiero, no quiero... Así debate, denigrando al otro debate. No, no, si yo te comparé con Caputo, que va a ser el ministro, no te sientas denigrado. Ojalá, pero ojalá, ya voy a llegar, ya voy a llegar y voy a hacer las cosas mejor que lo que le hicieron hasta ahora, seguro, porque muy difícil no va a ser, se hicieron un desastre. No, conmigo no, mirá lo que están diciendo, vamos a ver cuándo voten, que ya me dejé Pero, 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 pero Morero no tiene nada que ver con el gobierno de Alberto. Yo no estoy hablando de él, yo no estoy hablando de él, no, estoy hablando en general, evidentemente, para la clase política, la clase política. Hay un 50% de pobres, hay un 50% de pobres, a ver si se despiertan. Bueno, pero ¿sabés lo que me preocupa, Nico? Pero Mirey te lo lleva a 90, como dijo. ¿Sabés lo que me preocupa? Estamos hablando del presidente ahora. ¿Sos tarotista o economista? No, tarotista no, hay otro, en la familia de Mirey hay otro tarotista. Yo coincido con vos, la clase política está en deuda, lo digo, ahora me preocupa que este ajuste que lamentablemente una vez más va a tener que pagar, yo no me como lo de la casta, lo de la casta es un hermoso slogan de campaña, la casta tiene miedo, la casta está toda con cargos, toda con ministerio, la casta está laburando. Y todos pueden comprar en el supermercado. El peronista se acomodó en la provincia de Buenos Aires y en los municipios que ganaron. El vocero presidencial salió a decir que había el empleo militante nuevamente, que nosotros habíamos escuchado ya en alguna época, eso es un intento de amedrentar, difundir miedo que los estatales, que los estatales no vamos a tolerar y hay que corregir algo, hay un intento de estigmatización, de desprestigio sobre los trabajadores estatales para luego si logran esa legitimidad desprestigiando poder aplicar el ajuste que esperan. Nosotros lo que planteamos claramente es decir, si lo que pretenden es sincero el vocero presidencial y quieren que vayamos a buscar, si hay personas que cobran un sueldo sin trabajar en el Estado, lo acompañamos en esa búsqueda y vamos a ser los primeros a denunciar los ñoquis. Pero que no nos utilicen de excusa para aplicar un ajuste y despedir miles de trabajadores. Perdóname, yo no entiendo como uno de cada dos empleadores estatales votó a Milley. No lo entiendo. No, igual Diego, déjame decir lo siguiente. Porque en todo momento Milley dijo que iba a... Y está bien, para reducir el Estado, y ahora no sé. ¿Qué dijo Adornis puntualmente sobre el empleo estatal? Lo que dijo es que el que trabaja no tiene que preocuparse y que van a pedirle a cada funcionario que entreguen quiénes son los trabajadores que están y cuáles no están trabajando. Y aquel funcionario que no dé información va a ser multado. Eso para pasar la información nada más de los títulos más importantes que dijo Adornis respecto del empleo estatal. Mirá, a ver, a ver, quiero ser claro en esto. Yo tengo expectativa, quiero que le vaya bien a la Argentina. Entiendo que Milley generó esta posibilidad de que... A ver qué pasa cuando no gobierna la política tradicional. Lo que no entiendo es por qué solamente el ajuste lo tiene que pagar el laburante. Y te voy y mirá, les voy a decir algo para ser honestos. Yo me puedo aguantar un año pagando las cosas más caras. No tengo problema. Vos seguramente también, Nico. Yo me lo puedo aguantar. Ahora, mi mamá no. Mi tía no. ¿Qué sé yo? Pero por eso dijeron... Vos seguramente... ¿Por qué? ¿No hay otra manera? Moreno me dice, sí, hay otra manera. Pero Moreno, vos no ganaste. Claro. Lamentablemente, no te votaron. Pero yo digo, hay otra manera, pero no tuve los votos. El que lo tuvo fue Milley. Yo dije, hoy le toca a la sociedad rural. No le toca a los trabajadores. Le toca a la sociedad rural. Punto. Dije, son mil familias. Y expliqué técnicamente cómo... Y te lo digo mirando a los ojos. No hay otra solución. Todo lo demás son cuentos. No hay otra solución. Pará. Igual, Pera, puedo decir... No, no, espere, en último momento y vuelvo con ustedes. Bancame, Rochi, bancame, no te enojes. Bancame, Rochi. No, no. Según Milley, lo que interpreta Moreno, que es un anarcocapitalista, que está escrito. Ajá. El problema lo tiene con Caputo. Porque Caputo es un muchacho que hizo economía con Macri. Y la economía de Macri no es anarcocapitalista. El problema es si este gobierno, lo que votó la gente es el anarcocapitalismo. Mi ley ya habló, pero como eso no puede gobernar, le empiezan a dibujar cosas. Entonces sale un ministro y dice una cosa, otro, otro. Ese gobierno es un lío. Nadie entiende lo que quiere hacer mi ley, porque no son estudiosos. Ahora, ¿cómo va a gobernar mi ley? ¿Haciendo lo que dijo el domingo? ¿Soy un anarco y me la banco? ¿O empieza a ser un pragmático y hace lo que quiere la ministra, lo que quiere el ministro? Cuando uno aumenta una cosa, el otro aumenta otro. Bueno, eso va a ser un lío. Ahora, lo importante, pero pará, varias cosas. Esto de jubilaciones de primera y de segunda me resulta, por lo menos, raro. ¿Qué tiene que ver con la...? Es una denominación teniendo relación a lo que dijo Frasca recién, corregime, Anita, que tiene que ver con los momentos a jubilarse, el tema de las moratorias, los que aportaron y los que no. Es una denominación que viene por ahí. Sí, Rochi, te escucho, vos querías decir algo que te había cortado. No, no, ya pasó. No, 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 solamente insisto con esto, que las medidas las vamos a conocer, hablan de un shock, un ajuste. Para evitar la catástrofe, esas fueron las palabras textuales de Adornio de la mañana y lo principal va a ser... Está muy dura, Rochi, con la data. 1065 el blue, fíjate, estamos hablando y sigue subiendo. O sea, no sé por qué es esto, la verdad. 4% de lo que estamos hablando. Esto es esto, esto son expectativas porque está clarísimo, a ver, no tenemos ninguna certeza, la única que sí, porque la repitieron por lo menos 50 veces, es que va a haber una devaluación. El dólar exportador y el dólar importador, por lo tanto, el dólar oficial, van a aumentar en las próximas horas con los anuncios de esta tarde. Eso está claro porque quieran evitar o cerrar al máximo posible la brecha, no van a poder hacerlo un día para el otro. Querida colega, no fue lo que dijo la ministra, la canciller, cuando fue a la UIA. En la UIA, y la aplaudieron, dijo, los dólares son de los exportadores, ustedes lo van a vender al precio que quieran. Y la aplaudieron. Pero el tema es a cuánto o cuál va a ser el plazo. No es lo mismo una medida en el corto plazo para lo que pueda llegar a suceder hasta que ingrese la cosecha madura y lleguemos al mes de abril con un superávit comercial, a lo que quieran hacer a largo plazo en sus medidas económicas. Una cosa es lo que van a tener que decir hoy para evitar la catástrofe. Pero es que no es así. Vos estás pensando que mi ley es Alberto Fernández de Omacri. Mi ley es político. Escuchá, escuchá. No, no es político. La ministra dijo, los dueños de los dólares son los exportadores, los venden cuando quieren. Por lo tanto, si hay superávit comercial o no, va a depender de si el exportador lo quiere vender al dólar. Vos estás pensando que es el gobierno de los últimos 8 años que estaban obligados a liquidar, no están más obligados a liquidar. Y ahora, encima, están cerradas las exportaciones. Sí. Lo cual es una locura para una analista. No, pero por si están cerradas las exportaciones. Están cerradas para que no se paguen los impuestos con el valor del dólar viejo, porque hoy vamos a tener un nuevo esquema cambiario. No vamos a repetir lo mismo que veníamos conociendo hasta ahora, sino que vamos a tener nuevos valores. Pero eso no es mi ley. ¿Cuánto va a ser el valor? Bueno, pero por eso, para no pagar el impuesto al precio antiguo... Pero el impuesto es un robo para mi ley. Al contrario, mi ley quiere que no pague ese impuesto. Yo ya entiendo cuál es la teoría liberal de mi ley, pero claramente hoy mi ley es presidente de la Nación Argentina y tiene que adaptar esa teoría para poder gobernar. Ah, vos estás diciendo que el presidente que votó la gente no es el que va a gobernar. Ah, venga. No, yo no dije eso. Pero no es lo que dijo... Dije que tiene que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Extraña, sigan al conductor. Se picó con Moreno. Escuchame. No pongas en palabra, mi compañera, lo que vos estás diciendo. Me fiendanme, loco. Ya lo conozco a Moreno. Moreno, acá nos plantamos en lo de la herradura. Se tiene que adaptar a la realidad. O sea, que tiene que dejar esa es mi ley. Bueno, pero... Esto es interesante, porque si pasa eso, mi ley, con todo el dolor del alma, que es un chico noble, sano, que llora en la iglesia, llora cuando le da la bendición a su familia y la nombra funcionaria, va a tener muchos problemas. Cuando vos actuás, no de acuerdo a tus convicciones, sino a lo que te imponen, vos sufrís mucho. Entonces, vos lo que estás diciendo, que la realidad lo va a tamizar y lo va a moldear de una manera mi ley, que deja de ser mi ley. Pero lo estoy diciendo con datos e información del mismo discurso. Esa alma suave, dulce, que llora en la catedral, la va a pasar muy mal. Pero, perdón, Moreno, fue el mismo mi ley y el que dijo, no vamos a sacar los planes sociales de un día para el otro, no va a subir el precio del transporte de un día para el otro. Tampoco dijo, bueno, tampoco dijo que el cepo se iba a levantar de un día para el otro. No, pero es que estamos, ¿sabés qué pasa? Si fuese liberal al 100%, y pudiese aplicar... Un anarcocapitalista. Pero si pudiese aplicar esa teoría... No puede fijar precios. Bueno, por eso, hoy levantaría el cepo. Señores, se va a sentar... No puede fijar... Ah, bueno, entonces dejó de ser mi ley. Nadie me puede explicar por qué, mientras yo estoy hablando acá, veo que sube, sube, sube el dólar. Por la expectativa. El dólar tuvo una devaluación acumulada en estos últimos cuatro años de 1.200, 1.300%. El dólar libre, ¿no? No, ya sé, pero yo digo, ¿por qué ahora, en este ratito que estamos charlando, subió 70 más? Y porque la gente tiene miedo por todo lo que estamos hablando acá, porque no se sabe de qué va a pasar, no se sabe cómo van a hacer los anuncios, por lo que está diciendo Moreno, que estoy de acuerdo. Les traduzco lo que está diciendo él, porque si no, es como que uno habla en chino y el otro habla en español. Lo que dice es lo siguiente. Si mi ley es verdad que le creemos que es anarcocapitalista, todo lo que estamos hablando de cepo, de restricción, de unificación, de impuesto, el que debería decir o su ministro de economía o su equipo, como quieran llamarlo, es lo siguiente. El dólar, ¿quién lo determina? Ustedes, salgan a comprar y a vender. Eso es lo que debería decir. Y Moreno está diciendo, y todos nosotros, y yo no lo sé, no lo tengo tan claro, es probable que eso no sea lo que vayan a decir. Ahora cada vez que vaya, ahora me voy. Pero cada vez que vaya a un programa lo voy a llevar él para que aclare lo que digo. Está bárbaro. Con uno se lleva uno. Traductor de Moreno, traductor de Moreno. Le voy a poner el currículum y de paso consigo más laburo. Aparte, aparte vas a conseguir como locos. Hasta ahora las primeras horas del nuevo gobierno muestra que van a seguir perdiendo los mismos que venían perdiendo y que van a perder más. Es decir, teníamos un Estado que estaba moldeado de acuerdo a los intereses del gran empresariado nacional, de estos supermercadistas, tres o cuatro grupos que nos remarcan los precios todos los días en la góndola del supermercado, y ahora nos hablan de un Estado eficiente. Gente, nosotros estamos dispuestos desde ATE porque siempre no solo defendimos salarios y puestos de empleo. Somos un sindicato que vamos a cumplir 100 años. De los más grandes de la República Argentina que también discutimos política pública. Entonces digo, un Estado eficiente al servicio de la gente sí. Lo que quieren discutir un Estado es eficiente es para seguir mejorando el negocio que cuatro o cinco vivos tienen con el Estado o para seguir saqueando todos los recursos naturales como lo han venido haciendo. El gas y el petróleo en el sur, el litio en el norte, y que por el Paraná privatizado se siga yendo. El 80% de toda nuestra producción agropecuaria e industrial sin ningún tipo de control. Se tiene que terminar la joda de las declaraciones juradas de las empresas y que el Estado empiece a controlar. Debe ser muy interesante lo que vos estás diciendo porque mientras vos estás hablando, yo estoy atento, subió cinco mangos el dólar. O sea, vos terminaste de hablar de tu sindicato, de los grandes quedos. No es culpa de ATE. No, 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 no. Yo digo, es el Estado al servicio de los especuladores financieros. Pero fíjate cómo, mientras nosotros estamos charlando, yo estoy muy atento al dólar blue, que igual, atención, qué dólar blue, de qué si no hay mercado cambiario. No, el dólar blue sí, el dólar blue sigue operando. Pero si vas a la cueva y lo consigues. Claro, el dólar blue sí lo consigues. Vos no podés comprar en el oficial sin el dólar blue. Yo tengo que cambiar de cuevas y cuando quiero viajar tengo que llevar dólar y no hay. Auditorio. Pero pará, que inventame en cara, vengame a buscar, gané 140, a ver, paren, paren. Chicos, o sea, yo viajo a Uruguay ahora en verano. ¿Dónde crees que saque dólares? No, no hay. No, tenés que ir a una... No, hay plata. Voy con peso argentino y te dicen, ¿sabes cuánto vale? 0,02 el peso argentino. Ahora, insisto, yo entiendo que ahora estamos ante, ya es inminente el anuncio. Falta una hora. El anuncio, falta... Una hora y monedas, porque dijeron después de las 5 de la tarde. 5 y media, me dice. Está bueno el término, una hora y monedas, porque es un tema económico. Claro. Dale, vuelvo a aparecer el indicador de la radio, Lucho. Pero claro, después de las 17 horas va a ser el anuncio. A Nico le gustó. Un mensaje grabado, pero está clarísimo porque está... A ver, lo sabemos todos, está subiendo el dólar por expectativas, no hay otra explicación. Se sabe que va a haber una devaluación del peso, que el dólar oficial estaría alrededor... A ver, se está hablando del dólar a 800 pesos, porque tenés el dólar de 600 más los impuestos. Pero para, si el dólar oficial sea 800 pesos. El dólar importador y el exportador. Nico, acá la pregunta... Ahora, si el dólar oficial... Hoy está en 400, ¿eh? Está bien. El dólar oficial. Rodri, gracias. No, por favor. Si el dólar oficial está a 800 pesos, el blue se va a mantener en 1.000, porque históricamente hay una brecha... Hoy creo que el oficial está a 400, está a 600 pesos. O se va a 600 pesos arriba, se va a 1.400. No, la brecha existe primero por miedo y segundo por las restricciones que hay para acceder al dólar oficial. Una cosa son los precios, otra cosa son las restricciones, otra cosa son los impuestos y otra cosa es el cepo. Entonces, hoy hay todo eso junto y el dólar oficial no existe, entonces hay una brecha del 160%. ¿Cómo podemos medir el éxito o no de las medidas que van a implementar? Si se reduce o si no se reduce la brecha. Lo más probable, haciendo futurología, que no me gusta, es que se reduzca la brecha y a eso apuntan. Se habla de una brecha entre el 30, 40, 50 y que vaya convergiendo todo a los mismos valores y hacerlo paulatino. O tal vez no, tal vez nos sorprenden y pasa lo que dice Moreno. Bueno, de lo que... Dicen, bueno, libero todo, no hay brecha y el dólar es el dólar y fin. De lo que se hablaba también, Nico, es de que se liberaran un poco más el acceso, los accesos a los dólares financieros. Claro, pero por eso... De esa forma, habiendo más facilidad para acceder al dólar, también estás permitiendo que haya más oferta de dólares. Si estamos hablando en crónica... Y un precio más. En crónica, como si fuera ámbito financiero, te podés imaginar que de trabajo y del pueblo no habla nadie, porque el único que hablaba de trabajo, pueblo, comida y demás, era crónica. No, ahora estamos en un lío barro. Pero para, para, para. Miren, muchachos, el plan económico, si es que hay, va a ser exitoso si la gente vive mejor, no si se achica la brecha. Todos los demás son pamplinas. Y para eso me parece que va a ser difícil con el gobierno de Milley. Pero lo vamos a ver. Vamos a darle. Vos le querés dar a Chacuín, vamos a dárselo. Pero, para, 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 para. Pero no me hagas enojar. Todo está relacionado. No me hagas enojar. Yo no puedo acá venir a decir una cosa que lo hagas vos, que tenés otra parte. Yo no puedo venir a decir acá que a Milley va a ir mal. Primero, porque no lo deseo. Segundo, porque no lo sé. Nadie desea que le vaya mal. Estoy diciendo que es un alma noble. El problema es que es anarcocapitalista en un lugar donde está Putin, Trump, Xi Jinping, no hay un mundo anarquista. Por lo tanto, no puede haber un solo presidente anarquista. Entonces, la realidad, como dijo la colega, lo empieza a entornar. Y el pibe, que es un alma sensible, que se pone a llorar, cuando lo que quiera hacer no lo puede hacer, ¿qué le va a pasar? Va a estar llorando todo el día. ¿Cómo no lloraste cuando estuviste en la Secretaría de Comercio? ¿Cómo? Si alguna vez lloraste cuando... Pero dejáte de broma. Dale, va. Vamos a hablar. Dale, dale. Pero pará, pero los hombres también lloran. Sí, claro, cuando nacen tus hijos. Dejáte de broma. Dejáte de broma. Mirá si vas a gobernar y vas a estar llorando. Dejáte de broma. Es un alma sensible. Está bárbaro. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahora, ¿el mundo hay algún otro presidente anarquista? Bueno, tenemos la originalidad de uno. ¿Qué le va a pasar al pibe? Va a estar complicado. Lo escuchaste el domingo. No fue un pragmático. El domingo fue un anarquista hecho y derecho. De espalda al Congreso. Hecho y derecho. Estaba el rey de España al lado y le dijo, ¿qué me importa? En el 16 nos separamos de ustedes. ¿Para qué lo invitó? ¿Para maltratarlo? No, porque no se dio cuenta. Es un pibe que está en otro lugar. Muy bien. Ahora, vos querés que la realidad lo torné. Y yo te digo, la va a pasar peor. Porque él, siendo anarquista, es él. Siendo un pragmático, ni siquiera es él. Bueno, seguramente Carlitos de Stroker tendrá las medidas. Yo calculo que será 5, 17, 30, por lo que tengo entendido. Vos tenés más expectativa que Guillermo, porque Guillermo no está muy conforme. Yo tengo expectativa, sí. Por supuesto que tengo expectativa y tengo fe en el país. Tenemos un montón de recursos y creo que las cosas se van a arreglar. El camino no es fácil, claramente no es fácil. Y a corto plazo, ya lo sabemos todos, ya nos lo dijeron, probablemente vamos a estar un poco más complicados. De ahí para arriba. Sí. Muy bien. Yo tengo la expectativa de que mi ley tenga la posibilidad de ser él. Que no sufra. Cuando vos tenés, nunca creíste que tenés que decir un precio y te obligan a poner el precio de la nafta, el viernes. Ahora te obligan a poner el precio del dólar. Mañana, hoy te cierran las exportaciones. No sos vos y la vas a pasar muy mal. Entonces prefiero que sea él. Es mi consejo de hermano mayor, que de hecho lo soy, le llevo... Y discutimos mucho tiempo. Él como revolucionario anarquista... ¿Te atiende el teléfono ahora o ya no te atiende? No, no, no. Ya no lo llame más. Y como... Yo como revolucionario peronista, O sea, antes de ser presidente te atendía. Lo peor que le puede pasar es que deje de ser él. Y de esta manera, con Caputo, deja de ser él. Ahora, vamos a ver, el domingo no dejó de ser él. Por eso te digo, lean los discursos de mi ley y está claro su pensamiento. Y en su pensamiento no entra Caputo. Que a mí me dijo que fue el peor de Macri. A mí me lo dijo. Y después lo dijo en un video. O sea, mi ley te dijo a vos que Caputo fue el peor de Macri. Pero aparte lo dijo públicamente. Están los videos ahí. Yo también lo digo. Si trabajaba de lo que trabajaba el amigo, comprando y vendiendo, haciendo todas esas cositas. Y yo creo que la economía es trabajo. ¿Qué es compras? No vendiendo cositas, papelito de colores. Igual no me la agarro con él. No sé, ni me conoce, Moreno. Le voy a proponer ahora la salida que hagamos un stand-up juntos porque lo veo para hacer un stand-up. Está para estar. Pero estoy para este. Estoy para este. Perdón, 15.59. Se quedan con Carlos Stroker y su último momento. Vamos, Carlitos, tuyo. Chao. Bien, vamos, vamos. 15.59. Se viene un último momento. Ahí está. Ya se vino. Último momento. ¿Cuánto ahorra mi ley cerrando ministerios? Bien, expectativa por el anuncio de Luis Caputo. Gran expectativa debido a lo que va a decir el ministro de Economía, Luis Caputo. Las medidas que se vienen. ¿Qué es lo que va a suceder con respecto a lo que anuncio hoy a partir de las 17 el ministro de Economía? Toda la atención puesta en el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de mañana? ¿Cómo van a abrir los mercados? Todo esto tiene que ver con el cierre del mercado de hoy. Por eso los anuncios a partir de las 17 porque esperaron el cierre del mercado. Esto fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a decir Caputo hoy? ¿Qué va a decir? El Estado se desinfla. Mirá lo que sucedió con Alberto Fernández. Ministerios 18 con Milay 9 ministerios. Esto es lo que sucede. Secretarías 106 con Milay 54 y además subsecretarías 182 con Alberto Fernández. 140 subsecretarías con Javier Milay. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estas 106? Con la diferencia con las 54 secretarías. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con las subsecretarías? De 182 bajan 42. Esto es lo que va a suceder con respecto al anuncio de Luis Caputo. Gran expectativa. Luis Caputo habla. Ministro de Economía. ¿Qué va a pasar con los ministerios? Ya se sabe. 18 ministerios tuvo Alberto Fernández. Ahora hay 9 ministerios, 106 secretarías y 54 secretarías para Milay. Esto es lo que estuvo trabajando o en esto estuvo trabajando Javier Milay junto a su equipo. Ahora, Luis Caputo habla a partir de las 17. ¿Qué va a decir el ministro de Economía? Expectativa. Grabó el mensaje. ¿No es en vivo y en directo? Ya lo tiene grabado. Mientras nosotros estamos hablando acá, mientras nosotros estamos mostrando lo que va a suceder de aquí en adelante, Luis Caputo le da las últimas puntadas a lo que es su mensaje. Hay más informes. Dale, vamos. Último momento. Exclusivo. Primicia. Es oficial. Mañana se libera el dólar. Esto es lo que va a suceder mañana. Se libera el precio del dólar. No hay más eco. Esto es lo que va a anunciar. Esto es lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar con toda la información con respecto a esto? Mirá, Banco Central de la República Argentina. Oficial. Sí. Exterior y cambios. Adecuaciones. Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que esta institución adoptó la siguiente resolución. Deja sin efecto las disposiciones difundidas por la comunicación a 7915 a partir del 13-12-23. Asimismo, les informamos que posteriormente les haremos llevar las hojas que en reemplazo de las oportunamente provistas corresponderá incorporar en las normas de referencia. Saludamos atentamente. Sí. Esto es lo que dice. Acá está todo. Banco Central de la República Argentina. 12-12-20-23. Esto es lo que va a suceder. Oficial. Mañana se libera el dólar. ¿Qué es lo que va a pasar con el mercado? Acaba de cerrar el mercado. Esperaron el cierre del mercado. Una vez que cerró el mercado ahí empezaron a tirar información. Y esta es una. Y esta. Acá la tenés. La comunicación a 7916. Esto es lo que sucede con respecto al dólar. Comunicado oficial. Mañana se libera el dólar. Se termina el dólar apretado. No hay más dólar apretado. Se libera. Ojo con lo que va a suceder también con referencia a los trabajadores del Estado. Ministerios. De 18 a 9. Secretaría. 106.54. Subsecretaría. 182.140. Con Alberto. Un número. Con Milay otro. Y además el dólar liberado. Comunicación oficial de lo que es el Banco Central de la República Argentina. Tanto se habló del BSRA que ahora la primera comunicación fuerte sale precisamente de este lugar. Esto es lo que pasa. Estamos también en el Ministerio de Economía. Ya vamos a ir ahí al Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que va a suceder con respecto al dólar? Bueno, ya sabés. Ah, Navidad en cuotas. Acordate. ¿Qué va a pasar con respecto a los precios? En instantes habla el Ministro de Economía. ¿Cuánto van a costar las cosas? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar con el dólar? Ya sabés lo que va a pasar con el dólar. Miguel. Vamos a contar sobre todo, Luis Toto Caputo, todo lo que implica este cambio en el dólar, cómo se va a regular desde el Estado y qué va a ocurrir a partir de mañana con esta situación del dólar, si el dólar está en este Estado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los precios? ¿En qué consiste la desregulación de la economía que nos planteaban que iba a informar Luis Toto Caputo? Está previsto que ese mensaje, Carlos, lo escuchemos a las 5 de la tarde aproximadamente. A partir de ahí vamos a ver cuál es el plan. Todas las expectativas, más allá de las medidas de fondo para dentro de 3, 4 meses, son qué va a pasar con el dólar en las próximas horas. Y el comunicado del Banco Central ya está, ya se sabe, se libera el precio del dólar, lo dice el comunicado. Las nuevas medidas económicas, esto es exclusivo. Lo que estás viendo abajo a la derecha es la puerta del Ministerio de Economía. Así está ahora el Ministerio de Economía. Mirá, ahí está, todo preparado para el anuncio oficial del ministro Luis Toto Caputo. Va a hablar el ministro Luis Caputo, va a dar información con respecto a lo que se viene. Ese 17 horas, comunicado de Caputo. La conferencia, sí, de Caputo. Está grabando la conferencia, le está dando los últimos detalles a lo que va a ser el anuncio oficial del ministro de Economía. Cambia la economía en la Argentina a partir de mañana. A partir de la cero ya cambia lo que va a ser la economía en la Argentina y también muchas disposiciones con respecto a los trabajadores del Estado. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? ¿Qué pasa, Miguel, con respecto a esto? ¿Cuáles van a ser los anuncios? ¿O por dónde va el anuncio de Luis Caputo a partir de las 17? Algunos plantean que los anuncios de Luis Toto Caputo tienen que ver, además, con desregular la energía. Esto puede implicar, por ejemplo, que nos cuenten si van a tener subsidios o no van a tener subsidios las tarifas eléctricas. ¿Eso qué es lo que puede llegar a generar? Que se pague mucho más, por ejemplo, la tarifa de luz, la tarifa de gas. Son muchas medidas que vamos a ir conociendo de a poco. Todo lo que tiene que ver con la motosierra del presidente electo, Javier Milei, del actual presidente Milei, no es solamente buscar que haya menos ministerios, que en vez de la cantidad de ministerios que teníamos antes, haya nueve ministerios. Todo esto implica que el Estado interviene menos en la economía, pone menos dinero en los subsidios, no controla el dólar y eso va a cambiar a partir de mañana muchísimo todo el funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!